Hola, abrimos este Aula 8 para que conozcan por dentro la Universidad de Valladolid. A lo largo de los próximos minutos vamos a visitar el Palacio de Santa Cruz, vamos a charlar con el arquitecto Rafael Moneo y vamos a conocer cómo se forman hoy los médicos del futuro. Por eso precisamente nos hemos venido hasta aquí, hasta la puerta de la Facultad de Medicina. Pero comenzamos repasando lo que ha sido noticia en la Universidad de Valladolid a lo largo de los últimos siete días. Comenzamos con la ONG Ingeniería sin Fronteras, que organiza desde hoy y hasta el 21 de octubre el octavo curso de Cooperación Internacional al Desarrollo en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes. La Universidad de Valladolid presenta en BioSpain 2010 más de 90 proyectos de innovación a través de los que diez empresas ya han mostrado su interés en estos grupos de investigación. Continuamos contándoles que la UBA presentó la semana pasada los datos sobre la movilidad de sus estudiantes. Uno de los puntos fuertes se concreta con el incremento del número de becas Erasmus ofertadas. El aumento de plazas del 8,8% se ve reflejado este curso académico 2010-2011 al ofertar 915 becas Erasmus para estudiantes vallesoledanos, frente a las 841 del curso pasado. Asimismo, la UBA también recibirá más alumnos extranjeros que el curso anterior, para pasar de 838 a 900. La Facultad de Educación celebró el sábado una jornada técnica sobre el déficit de atención e hiperactividad que afecta a un 6,6% de los escolares en toda Castilla y León. El ministro de Justicia, Francisco Camaño, inauguró el jueves las Jornadas a Aplicación Privada del Derecho de la Competencia, organizado por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. El interés de las mismas radica en que, tras la nueva Ley de Defensa de la Competencia, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, se abre la posibilidad para que cualquier colectivo que se sienta perjudicado por una determinada práctica, podrá plantear directamente una acción de resarcimiento ante los tribunales del orden jurisdiccional civil. Ello nos aproxima a un panorama de eventuales reclamaciones en millonarias y daños y perjuicios por comportamientos contrarios a la libre competencia. Premiados tres proyectos de la Universidad de Valladolid en el concurso Campus Emprende 2010. Los proyectos tratan sobre la comercialización de células para uso clínico, sobre palas de piragüismo en composite y carbono y sobre un traductor de idiomas portátil. El rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán Represa, y el director general de Lexnova, Daniel Tejada Benavides, firmaron ayer un convenio de colaboración por el que se crea la cátedra Lexnova de la Universidad de Valladolid. La mencionada cátedra servirá de marco para la realización de diversas actividades que contribuyan al estudio, la investigación y la enseñanza de las principales cuestiones de interés relativas a quienes desarrollan su actividad en el ámbito de las ciencias sociales, con carácter general y jurídico en particular. Uno de los lugares más emblemáticos de la Universidad de Valladolid y también de la ciudad es el Palacio de Santa Cruz, la sede del rectorado. Ahora estrena imagen después de una intensa labor de reforma. Ustedes seguro que ya conocen la fachada, pero hoy queremos invitarles a entrar y darse un paseo por su claustro, un claustro que tiene cinco siglos de historia. Llevan nada menos que 520 años presidiendo este lugar. El Palacio de Santa Cruz ha sido residencia de estudiantes de cuando los alumnos vestían calzas y golas. Ha sido un museo arqueológico, escuela de artes y oficios y escuela de música. Y los años no pasan en balde. Ahora, tras una obra de restauración, su patio luce así de luminoso, casi recién estrenado. Luis Miguel Pérez Salamanca es el arquitecto encargado del proyecto. Asumió el compromiso con la responsabilidad de hacerse cargo de un edificio con cinco silos a sus espaldas. Había que devolverle la tersura tras décadas en las que el agua y la contaminación habían hecho estragos. La contaminación es ácida, genera un ambiente ácido que a la piedra, que además la piedra caliza es bastante más blanda que la granítica, pues no le viene bien. Entonces fomenta la aparición de costra negra en la superficie de la piedra, que la piedra no la deja respirar. Entonces, bueno, pues con el tiempo va degradando la piedra. Eso, pues a la larga genera fisuras, por las fisuras acaba penetrando el agua. El agua cristaliza dentro de las fisuras por acción de forma de hielo, el hielo expande y acaba fisurando la piedra. En estos balcones antes ennegrecidos es fácil imaginarse a Lord Wellington, que se hospedó en el palacio durante la Guerra de la Independencia. Y a este pozo, situado en el centro del claustro, se habrán asomado cientos de estudiantes de varias generaciones. Testigos del trasiego los escudos, que deteriorados habían perdido fragmentos de piedra en su lucha contra el tiempo. Ahora la cura de este edificio centenario está muy avanzada y algunas soluciones evitarán daños futuros. Había un problema serio de pluviales, y es que las gargolas no recogían el agua a ningún punto en concreto, sino que la lanzaban, la de la cubierta, al patio. Entonces, bueno, cuando el viento bate, pues golpea el agua contra los paramentos y lo deteriora bastante más aparte del deterioro de la gota cayendo sobre el pavimento. Entonces, lo que se ha hecho ha sido reconducir todo el agua a través de cuatro puntos en las cuatro esquinas del edificio, dejando sin uso las gargolas. Aún queda trabajo por hacer en el palacio, pendiente de una última fase de rehabilitación. Cuando las obras terminen, el edificio, que es la sede actual del rectorado de la Universidad de Valladolid, estará listo para mostrarse majestuoso y limpio por varias décadas más. Nos adentramos ya en esta Facultad de Medicina donde estamos hoy porque queremos que conozcan el nuevo grado que se ha puesto en marcha este curso. En total, son seis años de intenso estudio y esfuerzo para formar a los médicos del mañana, unos médicos que posteriormente tendrán que pasar un proceso de especialización. Estudiar Medicina en la Universidad de Valladolid es estudiar en una facultad que tiene 600 años de historia, pero a la solera se le une un alto nivel en investigación que nos sitúa en el vagón de cabeza de los estudios de medicina en España. Tenemos buena investigación, de primera, en algunos aspectos. Buenos profesores y tenemos buenos hospitales. Todo es mejorable, pero los tres aspectos, los tres vertientes que persigue una forma de medicina para hacer una buena docencia, están bien cubiertas. Buenas hospitales, buena asistencia, buena investigación y buena docencia. Este curso, 190 nuevos alumnos han ingresado en la facultad de medicina. Muchos llamados por el prestigio que la profesión atesora, por eso el decano apela a recuperar el valor de la vocación. El que sea una carrera exigente, que parece que detrás de ella siempre hay trabajo, pues hace que los alumnos brillantes, aun sin vocación, en ocasiones quieran ser médicos, empujados por el reconocimiento social, el económico no, pero social quizás. Y entonces puede suceder que la selección por el expediente nos deje fuera a estudiantes que no son los mejores, pero son muy buenos aun así, y con una profunda vocación en beneficio de otros que a lo mejor serán excelentes matemáticos, físicos. Es decir, este país no solo necesita médicos, hace falta buenos físicos, buenos matemáticos y buenos ingenieros. Los nuevos alumnos del grado de medicina recibirán en esta facultad una buena formación general, que era posible que en el futuro se puedan especializar con las mejores garantías. Para ser un buen especialista, hace falta ser un buen generalista. Es decir, nosotros en la carrera lo que buscamos, el perfil que buscamos es formar buenos médicos generalistas, que estén preparados para la posterior formación especializada. No queremos especialistas durante la carrera, eso ya lo harán después. Pero lo que sí que queremos es que tengan unas bases sólidas, científicas, de conocimiento, y de tal manera que les sea fácil el poder especializarse y que conciban al humano, al enfermo, como un todo. La estadística lo dice. Los alumnos de Valladolid obtienen muy buenos resultados en las pruebas del MIR, un prestigio que esta facultad centenaria espera mantener por muchos años más. Hace unos días visitaba la Universidad de Valladolid Rafael Moneo, uno de los arquitectos españoles contemporáneos más prestigiosos. En su encuentro con los alumnos les habló sobre la gestación de algunas de sus obras más importantes, como el Cursal de San Sebastián o la ampliación del Museo del Prado. Nosotros también tuvimos la oportunidad de charlar con él y hablamos, claro está, sobre la universidad y también sobre la importancia de la intuición en su obra. En el caso concreto de la arquitectura, y quien quiera, digamos, estar ligado al ejercicio de la profesión desde la cultura, sí que este contacto con la universidad es casi condición sin la cual no es posible. La universidad se convierte en el terreno en el que se discuten las propuestas teóricas, se está próximo a lo que son, no sé, a lo que el olfato de los estudiantes entiende como más novedoso, se está, digamos, en contacto inmediato con lo que son las bibliotecas. Yo creo que también esta sensación, como decía al explicar a mi obra, pero esta sensación también de continuidad, sea en el tiempo o en el espacio de lo que es un ejercicio profesional, pues hace que efectivamente la universidad para mí haya sido crucial. Hay momentos en que efectivamente la respuesta a un determinado problema de arquitectura necesita de reconocer la soledad que lleva a encontrar solo desde la intuición la respuesta. Esto no quiere decir que siempre sea así, o sea, en la práctica normal de la arquitectura, las más de las veces uno tiene avanzado por lo que son las circunstancias, lo que hay que hacer. Pero es cierto que hay momentos, sea por la singularidad del lugar o sea por la complejidad del programa que se va a resolver, en que uno tiene que aceptar aceptar que la ayuda desde la intuición de lo que una obra de arquitectura puede ser es preciso. Yo creo que hay que, digamos, hay que decir que si uno espera que la intuición aflore, ello ocurrirá tanto más cuanto esté bien abonado por el conocimiento el suelo en que se produce. Con esas palabras de Rafael Moneo nos despedimos, pero ya saben que tienen una cita con nosotros en siete días, porque queremos seguir contándoles cómo es el día a día de la Universidad de Valladolid. ¡Gracias!